¿Qué tenemos para espantar animales? Para espantar animales he descubierto algo en esta semana que se nos quería preguntar. Como vos bien decías, es un año bastante particular a raíz de la pandemia, del COVID. Y bueno, como grupo de teatro, desde viudas, este año nos vimos bastante afectados, ya que teníamos algunos proyectos para estrenar y eso se vio afectado y no lo pudimos hacer. Y la idea de hacer programa de radio, en realidad un poco siempre estuvo latente. Quizás no todos la conocían, pero siempre estuvo la idea de poder hacer algo de este estilo. Y este año surgió, en estos últimos meses, la posibilidad de armar desde acá, desde los estudios de Adivén, armar con los micrófonos, con los equipos, armar esta propuesta de radio streaming, que es como la llamamos, ya que por el momento está saliendo por las redes sociales. En esta oportunidad, el detrás de escena, la producción, los técnicos, estamos en esta oportunidad delante. Porque estamos adelante de la cámara, como es el caso mío, Diana, José, que siempre estamos detrás y que la gente por ahí no nos ve en el escenario, pero en esta oportunidad nos ve adelante de la cámara. Y bueno, es también ese otro juego, eso también lo hace interesante. En el caso de Lula, sí, es la única del elenco, de los elencos de viudas, que ha permanecido acá en el proyecto y que está adelante, adelante una vez más. Ya que ella, bueno, este año tampoco pudo hacer teatro porque no hicimos. La verdad es que lo hacemos como siempre hacemos las obras, con mucha pasión y con ganas de entretener a la gente, de mostrar algo diferente, de desafiarnos, porque realmente es un desafío, son varias cuestiones técnicas, es una cuestión también de producción, de juntarse, de preparar, de generar contenidos. Y siempre desafiarnos, ese es el motivo, me parece, que nos une. Siempre lo que hacemos tiene un objetivo, entretenernos a nosotros, divertirnos a nosotros, pero por sobre todo que le llegue al público y que el público se entretenga. Bueno, por el momento nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Facebook Live de Vivas Producciones y en el YouTube, también en vivo, de Vivas Producciones, todos los sábados a las 6 y media de la tarde. Aquí transmitimos desde David en Estudio y para toda la red social que nos quieran escuchar. Sí que este fue uno de los videos virales de esta semana, que realmente causa mucho porque la nena pensaba que era un conejito. Bueno, la ternura con que lo cuenta. Sí, para ello era un...